Llega a Santa Fe, la banda más esperada, Salta la Banca El 9 de junio habrá fiesta en Tribus Bar, y vos tenés que estar ahí Seremos eternos, seremos infiernos, seremos en Santa Fe Salta la Banca, en Santa Fe Sábado 9 de junio, a las 21 horas, en Tribus Bar Conseguido anticipada con descuento en Tribus, Omega Force, Santa Fe Y en disquería Breyer, Paraná